¿Vos vas a ser protero? No, debes ser la Laura. No, vaya. Ok. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Despacio! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio, despacio! ¡Vamos con el pelotero! ¡Nano! ¡Mano, pelotero! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Dele, sigue! ¡Bueno, dios, ya! ¡Suéltela! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Vaya, rápido, Pou! ¡Bien, mano! ¡Sí, papi, pongo! ¡No le den por vencido! ¡Siga, siga, siga! ¡Pópense para que no me vaya a caer! ¡Siga! ¡Claudia, tiene que caminar un poquito más rápido! ¡Diga, no mete la mano! ¡No mete la mano! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Ahí van bien! ¡El de en medio, el de en medio! ¡Ahí van bien, ahí van bien! ¡Despacito, despacito! ¡Despacio, despacio! ¡No se separen! ¡No se separen! ¡Hicieron uno, por lo menos! ¡Esto ya van ganando, por lo visto! ¡Pues sí, pero como las parejas parejas! ¡Es que les ponen mente también, la verdad! ¡Vamos, chiqui, vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Como es la porra chiqui de punta la misma! ¡Chiqui, te punta la misma, papá! ¡Chiquita, chiquita! ¡Aquí te va a quedar! ¡Vamos, chiqui, vamos, chiqui! ¡Recuerda que está el segundo lugar en juego! ¡Vamos, chiqui, vamos! ¡Allá! ¡Vamos, chiqui, vamos! ¡Muchas fotos! ¡Anda! ¡Déle, déle, déle, déle! ¡Chiqui, Nayeli, sostéguense! ¡Despacio! ¡Siga, siga, siga! ¡Con un ojo, siga! ¡Con un ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, chiqui, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, vamos, chiqui! ¡Vamos, vamos, chiqui! ¡Despacio, volvete! ¡Volvete! ¡Estoy en el latín! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! Pero no se agarre, no se agarre. No se agarre la mano. ¡Jajaja! ¡Ya llegando! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! ¡Muchas emociones cuando vayan llegando ya! ¡Le hacen a la cuatia popa! No me boten. No me boten. Dele con todo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, una más, una más. No se nos atrasen. Vamos, picha. Vamos, picha, la final, la final, picha, vamos. Vamos, picha. Vamos, Nayeli. Dale, Nayeli. Despacio, despacio, despacio. Despacio, 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 despacio. Tenemos el ganador uno. Falta el segundo lugar. Siga, siga, te falta. Siga, siga, siga. Ya sabes, sigan, sigan, sigan. Siga, sigan. Falta el segundo lugar. Ya, párrense, párrense. Párrense, párrense, párrense. Falta una. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Bueno, párrense. Seis. Un, siete, dos, cinco. Manos, ayúdenle a los niños a joderla. Sí. La manzana. Tranquilo. 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 No, no, no. No, no. Allí no. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. Quien está el paso. Es el paso ahí con todo, con la calle así. Es parte del juego. es parte del juego, acuérdense es parte del juego Claudia, siete más para adelante vos que vos te acabas quedando atrás, Claudia vamos pop, tú juegas pop vamos aquí dos, cuatro, cinco dos, van ganando los chiquitos no te creo van ganando los chiquitos aquellos chiquitos van ganando déjole, siga, 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 vamos apoyo, apoyo apoyo, apoyo así despacito regresense, regresense agarrar otra despacio, despacio despacio, despacio ven, siga corre, corre, corre otra 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 Otra, otra, otra No, démosle, démosle a ver qué tanto más hacen 6 y 5 2, 4, 5, 2, 4, 6 Pues ya están incompletas entonces Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Otra, otra, otra Si aquí todo vale 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Despacio, despacio, despacio Vamos, vamos Otra, otra, otra Corra, corra, corra Espacio 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 Vamos, vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Van bien, van bien Tranquilo, solo tranquilo Van bien, tranquilo la llevan, no, no acercanles el portal ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Otra! 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 ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Espacio Andy! ¡Espacio! Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Andy, no se sofoque ¡Así vienen bien! ¡Así vienen bien! ¡Así vienen bien! ¡Acerquenselo, acérquenselo! ¡Bien! ¡Tranquilo! 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 Ya echaron uno, ustedes pueden, ¡vamos! ¡Es pelotero allá! ¡En la bicicleta es más fácil! ¡Es el pelotero más fácil! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranquilo! 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 ¡Van bien! ¡Van bien! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Quita el tonado! ¡Quita el tonado! ¡Eche el tonado! ¡Vamos para el tonado! ¡Vamos para el tonado! ¡Aquí, le puse, chávez! ¡Que no se sofoque! ¡Tranquilo! 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 ¡Bien! ¡Hallo bien, papá! ¡Halo bien! ¡No muevas las manos! ¡Sí! ¡No, usted cómo está bailando! ¡Jajaja! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llévesela! 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 ¡Aquí, le puse! ¿Qué pasa? ¡No mire! ¡No mire! ¡Ahí está! ¡No mire, Andy! ¡Para adelante! ¡Ay, el ojo! ¡Ay, el lobo! Claudia, quiere meterse, ¿qué? Claudia, te quedas muy atrás, creo yo, Flete. Quédate de ahí, quizás te voy a ir, quizás te voy a ir. ¿Cuánto falta? No te quedas atrás, Claudia. Caminen igual, lado a lado, lado a lado. Cuidado. ¡Ay, que lo van a botar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así va, así! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Siga, siga, siga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Otra, otra! Michelle, Michelle, cuando sienta que ya le va caendo, no corra, despacio. Tranquilo. Tranquilo. ¡Espacio! ¡Espacio, los dos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tranquilo. ¡Espacio, los dos al mismo tiempo! ¡Alguien me está sudando! ¡Paso! ¡Espacio! 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 ¡Me doy, dice que! ¡Espacio! ¡Espacio, el cebo! ¡Vaya! ¡La va a sustituir ahí! ¡Vaya! ¡Ahí va la otra pareja! ¡Ayúdenles allí a los niños! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, la última! ¡Vaya! ¡Tenemos el segundo lugar ya definido! ¡Vaya! ¡Pasen los grupos! ¡Pasen los grupos! ¡Pasen los grupos, por favor! ¡Pasen los grupos ahí! ¡Vamos a premiarlos! ¡Vaya! ¿Aquí mismo nosotros? ¡Sí, sí, donde estaban! ¡Venga! ¡Venga, viejo! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Cada quien con su grupo ya están formados! ¿Ahí falta una pareja o no? Entonces ya están los lugares Creo yo, ya quedó claro El primer lugar Hasta ahí infla Ya quiere soltar en grito la ñalía Por aquí El grupo de las mujeres Los tenían sobreestimados Dijeron Alguien por allá decía No, esas mujeres ya perdieron Decía No dijo Yo también dije que íbamos a ganar No, pero decían como que las mujeres Como que las mujeres iban a perder Algo así decía Y a la hora A la hora me llegué como tres pasadas Al estilo Barça ganaron Hablando Escuchen, escuchen Escuchen ¿Usted es Barça o Madrid? ¿Qué lástima? ¿Usted es Barça o Madrid? Yo soy Barça o Madrid Qué lástima ¿Mayely, vos sos Barça o Madrid? ¿Qué es eso? Va a decir Vaya, entonces Resulta que Allá la niña líder del Barça Miki del Barça La... ¿Cómo se llama? La niña líder del Barça Y allá del Barça Entonces tenemos Cuatro Barça por allá Entonces dicen Ganaron al estilo Barça Sí, porque siempre son campeones Y los que más lloran Son caballos De mismos de siempre Los Madrid ¿Verdad? A Pei no le gustó La forma que ganaron Del Madrid Allá no le gustó La forma que ganaron Del Madrid Está de acuerdo Ganaron bien Ganaron bien No, del grupo Ganaron legalmente Ganaron legalmente ¿Cómo es el arbitrario del Barça? ¿Están bien? Comprado No Vaya, acá Acá no hubo trampa Lo que hicieron Fue sustituir nomás A un integrante Que se retiró Que fue la Gladys Entonces En primer lugar En primer lugar En primer lugar Con dos puntos De las cuatro rondas Dos rondas ganadas El equipo De las niñas Y un niño Y el segundo lugar Con mucho orgullo Pero más dolidos Que el Madrid Todavía Es diversión Es diversión Cabal Yo se ando dolido Sí, sí Sí, cabal Porque no Sí, tiene que haber Un poco de rivalidad Porque si no Tiene sentido ¿Y entonces ¿Qué estamos haciendo? Pues sí, cabal Tiene que haber competencia Si no No tiene chiste No tiene chiste No tiene chiste No tiene chiste Y otra vez Vamos a elegir ¿Qué se va a salir? ¿Qué se va a salir? ¿Qué se va a salir? No digan que perdimos Que me fue un integrante Nadie Nadie ha dicho Que han perdido Vaya Entonces En primer lugar Aquí Tania Lidia Hay muchas gracias Tanto entre Hay muchas gracias Ahí ustedes se reparten No sé cómo Pero se reparten El segundo lugar Aquí Ustedes son los líderes Aquí está El segundo lugar Con un punto Y medio Dos puntos ¿Qué? Dos puntos Un punto y medio Dos Un punto y medio El equipo Dinamita Mal perdedor Y el tercer lugar ¿Dónde está? ¿Dónde está? El tercer lugar ¿Dónde está? ¿Dónde está? El tercer lugar Que siempre gana ¡Vamos! ¡Ya ves! ¡Ya ves! Ustedes van ¡Ya ves! El tercer lugar Para el equipo Que casi ganaba Pero no ganó ¡Ay gracias! ¡Ahí estamos! Entonces ¡Ganamos! Gracias allá Para Gladys Y Mauricio Está bonito el juego Nos divertimos Hicimos ejercicio también Que eso también es bueno Gracias a todos Felicidades Felicidades a los ganadores Felicidades de los tercer lugar Y felicidades de los segundo lugar Gracias a todos Gracias a todos Felicidades de los segundo lugar